Amazon tiene una historia de 29 años, empezamos como mutación rock ecologista, luego animal, rock verde y la fusión de esta idea de respetar la naturaleza a partir del rock se llama Amazon. Si bien el rock no es música de la selva, nosotros tenemos el corazón de animales, de fauna, de flora, para respetarla a través de esta música fuerte que amamos que se llama rock, rock vital. Uno ama lo que conoce y solo si a través de la música, los videos, las letras de las canciones, la pintura, la expresión artística, le dices lo maravillosa que es la naturaleza, los niños y las nuevas generaciones van acercándose y las malas costumbres que hemos tenido como sociedad de consumo y explotación van a ir cada vez cambiando a favor de la tierra. ¿Estamos grabando? Esto es Amazon, tocamos rock para la tierra, somos la voz de las etnias, la fauna y la flora. Esta es una canción que les dice a los rockeros que nosotros no somos una biela para el diablo. Un engendro en tu cerebro está actuando, así lo opina y manjula sin hablar. No eres solo tú, hay muchos más, y a su antojo, así mandarás. Voy a decirte quiénes son, y a mi flancho sin ser de tu perversión. La guerra es una biela para el diablo, violencia es una biela para el diablo, la extinción una biela para el diablo, la ley corrupta es una biela para el diablo. Está tan borracho en su fiesta eterna, con él ha abrigado la humanidad entera. Es un verdugo que te obliga a comunicar, cazador furtivo que la selva matará. Se ha fermentado en la mente de los sabios, se ha condenado con gran dosis de poder. Se ha orinado en la cosecha a toda hora, es vino sagrado y cada hostia matará. ¡Gracias! 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 Dejen en paz a la tierra, es nuestra única casa! Con esta canción le decimos a las abuelitas, a los papás, a las mamás, a los profesores que mencionan que los rockeros somos gente nociva, o sea, la depravación y el mal está en la guerra, en la violencia, en la extinción de los animales, en la depredación de los bosques, en no poder cuidar la naturaleza porque no la amamos, no la conocemos. Amazon y quienes apoyan la causa de Amazon, le damos gracias a la vida porque nos permite cumplir un sueño, y qué mejor si este sueño y esta meta tiene respaldo cultural, y le damos gracias a la vida porque la tierra maravillosa que tenemos es la que todos los días nos dice que hay que respetarla, por eso le damos gracias a la vida.